Shampoo, jabones, esencia de sangre de drago, aceites de ungurahua y varias especies de plantas medicinales fueron presentadas en la Casa Abierta Coordinada por Amupaquín. El evento se desarrolló con la visita de turistas y ciudadanos de la localidad. Con la tradicional chicha de yuca, las mujeres dieron la bienvenida a los asistentes. Como Organización de Mujeres Parteras Quichua de Alto Napo, pues han venido a visitar. Estamos muy orgullosos de presentarles las actividades que nosotros estamos realizando hoy día como Casa Abierta para enseñarles un poco de las actividades que llevamos nosotros como Asociación de Parteras Quichua, pues estamos manteniendo en viva la cultura, tanto en alimentación, salud, vestimenta, idioma y en todo lo que tiene que ver con lo que es la vida ancestral. En un recorrido por la huerta de plantas medicinales, los visitantes pudieron conocer sus propiedades y usos, remedios que son utilizados en los pacientes que asisten a este centro de parteras quichuas de Napo. Este garabato yuyo porque tiene bastante hierro, que es muy útil para una mujer que esté con anemia y que puede tomar pastillas en su centro y todo, entonces mejor nosotros sugerimos que tiene que comer bastante asado porque en asado sale su agua, entonces no hay que cocinar en agua en la olla, sino asado. Los productos elaborados a base de raíces y hojas son curativos. Por ejemplo, el shampoo sirve para incrementar el crecimiento del cabello y elimina la caspa. La sangre de drago es cicatrizante y el aceite de un guragua sirve para humectar el cabello. Claro, Amupaquín como tal está disponible todos los días, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Atención de salud y de igual manera como estos son productos medicinales, tenemos la apertura de recibir a los pacientes en lo que necesiten. Todos estos productos los puede adquirir en Amupaquín, ubicado en la comunidad de Sábata del Cantón Archidona. Los precios están al alcance de sus bolsillos. Segundo Toapanta, Noticias al Día.